Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más, después de tanto tiempo, tantísimo tiempo diría yo, bueno ya tengo dos figuras que puedo traer, pero no las he podido traer porque sencillamente no he tenido las ganas necesarias para poder abrirlas y además porque estoy esperando una tercera para poder ver si abro las tres juntas. Así que bueno, como ya vieron en el título y en la miniatura, después de tantísimo tiempo, por fin les traigo lo que vendría siendo la review de la figura de Jitray. Como saben Jitray es uno de los aliens de Alien Force, de fuerza alienígena, pero este alienígena fue introducido posteriormente en el reboot, nuevamente cambiándole levemente su diseño y dándole una nueva forma bastante interesante y genial. Antes de comenzar con lo que vendría siendo la reviews, los invito a seguirme en mis redes sociales para que estén atentos a todas mis publicaciones desde Instagram, Twitter y en Twitch, porque de vez en cuando hago directos por ahí. También los invito a unirse al grupo de Facebook de la cafetería de Lomitrix para que puedan interactuar más cercanamente conmigo y con otros fanáticos de Ben 10 como lo son Medichistes, etc. Así que bueno, ya saben. Así que ya sin más rodeos, vamos a comenzar con la figura y aquí la tengo. Bueno, en realidad no, simplemente traje esta figura aquí para poder tenerla un poco de comparativa, para poder compararla con lo que realmente sí es la figura del día de hoy. Esta figura la tengo hace bastante tiempo, la compré en una feria y al ser de segunda mano no venía con la cola, pero su condición está bastante buena. Así que lo vamos a dejar un poquito de lado y vamos a mostrar lo que es importante el día de hoy, que es la figura OmniKicks de G-Tray. La verdad, para serles sincero, esta figura me tomó por sorpresa, porque para ser sincero ni siquiera ha salido G-Tray OmniKicks en la serie. Entonces es bastante extraño que ya tenga su figura. Otra cosa es que la estuve buscando por Amazon, pero no estaba. La busqué por Ebay y estaba en Reino Unido, pero a un valor exorbitado, muy caro. Y finalmente la encontré, y adivinan dónde la encontré, en Mercado Libre de mi país. Exacto, para los que no sepan, yo soy de Chile, así que esta figura la compré por Mercado Libre. No es ninguna promoción pagada ni nada por el estilo, pero son chilenos y no pueden salir por todo esto que está pasando de la cuarentena, que lo más esperado es que no salgan. Les dejo el link en la descripción por si es que quieren comprarlo vía internet para que les llegue a la comodidad de su casa. Bien, ahora una vez ya con toda esta introducción, simplemente quiero decir que yo no he podido ver a G-Tray, bueno en realidad nadie ha podido ver a G-Tray en la serie, porque aún no aparece. Simplemente en la intro, la verdad, sí, sale en la intro, pero más allá de eso, simplemente en la forma básica. Y otra cosa bastante curiosa es que este alien no, o sea, no hay figura de este alien básica, o sea, no hay de este G-Tray, no hay figura de este G-Tray como tal. Meramente está este, el Omnikicks, así que la verdad, la verdad, yo espero de todo corazón de que Playmates se la juegue y saque la figura básica, porque, o si no, todos mis aliens básicos se van a sentir solitos. Así que bien, echemosle un vistazo a la caja. Algo muy curioso que yo noté es que aparte de que es de la edición 2020, donde ya está la temporada 4, la caja nos viene con el Omnitrix de la temporada 3. Y eso es algo bastante curioso, porque en anteriores reviews, que si gustan pueden ir a verlas en la etiqueta que va a estar aquí arribita, de Omnikicks sale el nuevo Omnitrix. Eso es algo bastante curioso, y bueno, otra cosa que ya es más que obvia es que al ser la internacionalización, de cierto modo, es como la figura que distribuyen, no es la de Estados Unidos, por ende, no viene con el código de Bendy's Heroes. O Bendy's Heroes, que bueno, si quieren descargar ese juego, ya saben, Playstore, Bendy's Heroes. El punto es que es bastante curioso todo esto. La primera vez que se nos mostró esta figura como un prototipo, el Omnitrix estaba amarillo y tenía unas pocas cosas más cambiadas, y finalmente el resultado final me gustó bastante. Así que bien, por la parte de abajo podemos ver que dice Omnikicks Armor, G-Tray, Playmates, obviamente, y sale aquí el artwork de G-Tray con sus rayitos. Que bueno, igual sin rayos se hubiese visto mucho más... Bueno, ya eso es cosa del diseño. Por la parte de abajo podemos ver que dice Omnikicks G-Tray, Armor, obviamente, que es del 2020, y que la Playmates la distribuye, la hace, etcétera, etcétera, y que tiene una cola insertable. Bien, podemos ver que no hay ningún tipo de papel, y por la parte trasera, que es lo más interesante, que bueno, ustedes ya saben, esto lo traduzco habitualmente, así que va a estar traducido aquí unos segunditos para que lo puedan disfrutar como Dios manda. Perfecto. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que está la misma ilustración, si no me equivoco, al frente, y podemos ver que finalmente actualizaron la parte trasera. Ahora tenemos a Omnikicks, Normesaurio, Mongosaurio, Omnikicks, Quater Razzle for Arms, y G-Tray. Y bueno, el resto de Omnikicks, espero de todo corazón que termine saliendo Ratt, Slugback y Accelerate, porque si no va a ser muy triste también, como los Omni Hancet, que cancelaron algunos. Vale, estos dos también los estaban vendiendo en Mercado Libre, no los he podido comprar, porque bueno, el valor de estas figuras son bastante caras. Más esto del envío, no es lo mismo que ir al supermercado y comprarla, o sea, yo estoy acostumbrado a pagar bastante por las figuras, porque ya saben que las he comprado por Amazon, pero estas dos de momento no me las puedo permitir. Así que apenas pueda, ya saben, síganme en mis redes sociales para que estén atentos a cuándo las podré, ya saben, traer. Y díganme acá abajo en los comentarios aprovechando que estamos con preguntas o hablando de esto, ¿cuál prefieren? ¿Un Mongosaurio, Four Arms o G-Tray? ¿Cuál de estas tres Omnikicks es su favorita? Así que, sin más preámbulo, por fin vamos a lo importante, ¿qué vendría siendo? Abrir esta belleza. Voy a hacerlo con mucho cuidado, porque no quiero dañar. Bueno, en realidad la caja ya, uff, la caja siempre sufre, es como el hobby de la caja. La caja sufre porque quiere sufrir y porque sí. Vale, algo curioso que les quiero contar es que acá tengo todos los cartones de todas las figuras, bueno, no todas, pero la gran mayoría. Y, como ya saben, en la pared de mi pieza tengo el resto de cartones. Acá tengo un cartón, yo lo tengo para poder sacarle las cintas de los chicos, así que, por un momento. Listo, una vez que ya he sacado todos los seguros, podemos finalmente tenerlo en mis manos. Bueno, casi todos, me faltó uno, pero es un detalle muy leve. Podemos, por fin, tenerlo en mis manos. Uff, 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 G-Tray, G-Tray, G-Tray. Vamos a dejarlo acá en una esquinita y vamos a sacarle su cola, que G-Tray sin cola es, es como, no sé, G-Tray sin cola. Así que, bien, ¿qué podemos ver? Podemos ver que tiene muy buena articulación. Muy buena. Noté que hicieron este efecto de que se soltaba las... Bueno, como lo tenía, este G-Tray también tiene lo mismo, pero acá pasa más desapercibido, ¿sabes? Pues, en cambio, acá es como más... se nota muchísimo más que están separadas. Podemos ver que tiene articulaciones, eh... Voy a estar rápido en sus articulaciones. En la pierna completa, en la rodilla, 360, ya saben. En los hombros, en los codos, en la muñeca y, a ver, en la cabeza tiene... ¿Tendrá en la cabeza? La siento muy dura. Creo que no tiene en la cabeza. Si alguien tiene esta figura, me puede decir si se mueve o no la cabeza. Creo que no se mueve porque, al menos en la mía, no se mueve. Vale. Se le mueven también las... Ah, no, no, no. Vale. No se le mueven tampoco. C-articulaciones. Tiene 1 punto, 2 puntos, 4 puntos, 5, 6... Tiene 8 puntos de articulación esta figura. Y tiene un tamaño bastante... Bueno, diría yo. Ya saben, en comparativa esta es mucho más grande. Yo, la verdad, espero de todo corazón de que Playmates dé el paso y saque la figura básica de G-Tray. Porque si no, va a ser muy triste. Yo encuentro que va a ser un alien desperdiciado. Y no quiero que le pase como Axe, que es un alien muy bueno y que finalmente lo dejaron sin figura. Por la parte trasera podemos encontrar que tiene esta cosita. Donde se engancha su cola. Así que ahora procederé a enganchársela. Para que sea una mantarraya feliz. Vale, ya se la puse. Ya la tiene puesta. Y podemos ver que es una cola bastante larga. Ya ahora lo único que queda es dejarle un poco de comparaciones de esta figura con otras. Y que la vean ya en el estante. La verdad es que es muy bonita. Yo la recomiendo si les gusta G-Tray o si quieren tener las Omni Kicks. No es la mejor. Es igual que muchas que si las comparas con otras se quedan cortas. Pero es muy buena independientemente. Ya saben que las comparaciones nunca son malas. Por lo que ya simplemente queda en su propio criterio. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos la próxima vez con un nuevo video y una nueva review. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.